Es una de las festividades religiosas más antiguas de nuestro país. Según la historia, su celebración data desde hace más de 200 años. Le hablo de la Romería de Jesús de los Milagros, una tradición católica que se festeja en la ciudad de Coatepeque, los primeros tres viernes de la Cuaresma. Es una fiesta que venimos celebrando aproximadamente 200 años, donde la gente tiene mucha devoción. Todos los años de venir, el tercer viernes de Cuaresma. Entonces esto consiste en que la gente viene con mucha devoción a pedir algún milagro. Sabemos que Dios obra los milagros. Durante los festejos, los fieles católicos de Coatepeque y de diferentes lugares del país visitan la parroquia San Pedro Apóstol para venerar la imagen de Jesús de los Milagros. Agradecemos a Dios porque nos han visitado muchos peregrinos, han venido a excursiones de todo el país. También hemos recibido visita desde Guatemala. Y la Santa Misa solemne la hemos tenido este día a las 10 de la mañana, concelebrada por algunos sacerdotes de la diócesis de Santa Ana. Yo sirvo, yo estoy en la Guardia del Santísimo, soy de la Guardia del Santísimo por agradecimiento a Jesús de los Milagros. A Él pues me salvó, yo estuve presa. Y yo le pedí a Él, Jesucito, sacarme, porque fue por un hombre que se quería meter en mi casa. Y como usted ya ve cómo es la policía, y Él pues me ayudó. Yo le dije, Jesucito, yo pongo en tus manos el caso. Y mire, también cuando yo salí, yo vine y yo le dije, Jesucito, yo pongo en tus manos el caso. Y la gente se fue de ahí. El campo de la feria, los tradicionales dulces típicos, gastronomía y artesanías no pueden faltar en estas festividades. Pues en este momento, como pueden ver, acá le estamos ofreciendo camisa estampada. Acá se la estamos estampando. Si la idea que usted tenga, pues acá se la plasmamos. Acá puede ver estas y acá tenemos ya estas ya terminadas. Para lo que usted quiera. Y también tenemos artesanía, todo hecho en casa. Que aquí somos 100% cuatepecanos. Orgullosamente. Aquí hay precios accesibles. Aquí en Cuatepeca le estamos ofreciendo, miren, una artesanía bien bonita. Le estamos ofreciendo estas carteritas que las elaboramos nosotros, un grupo de mujeres allá en Candelaria de la Frontera. ¿De qué se elaboran? De chapitas de soda, de cerveza. De eso las hacemos. Le hacemos la invitación a toda la gente que nos está viendo, que pueda venir a las fiestas patronales de Cuatepeque. Aquí le tenemos muchas cositas bonitas. Estamos ofreciendo los dulces tradicionales de las fiestas, como el chilacayote, la cocada, el camote, las colaciones. Vean, aquí para las tradiciones de las fiestas, que toda la gente acostumbra a comprar todos los años. La idea es que se enciende el quemador de la cocina, se coloca encima del quemador. Este tostador es para cuatro tortillas, se pone una a cada lado. Calienta cuatro al mismo tiempo. Después que la gente ya ha calentado las primeras cuatro, que les ha dado la vuelta, y ya las tiene bien tostaditas, doraditas, se apaga el fuego de la cocina, y con solo el calor del barro, se sigue calentando otras cuatro. Eso es lo que se ha querido. Acá el calor fluye desde la cocina, se encierra en esta cámara, y la cual distribuye a través de estos hoyitos el calor, y así es como se tosta más rápido las tortillas. Son cuatro tortillas las que se calientan al mismo tiempo. Se apaga el fuego y se calientan otras cuatro. Le ahorra tiempo, dinero y energía. Eso es lo que ha querido el artesano de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate. La diversión es variada para chicos y grandes. Venimos con esto desde Colombia. Recorrimos siete países de Sudamérica, y por primera vez estamos en El Salvador. Entonces es para hacerle la invitación a todos ustedes, para que vengan y disfruten, y pasen un momento muy agradable. Hace siete años ando así, con el cuerpo de araña y la cabeza humana, como ustedes pueden ver. Los principales actos litúrgicos finalizaron este viernes, con la solemne misa en honor a Jesús de los Milagros. Sin embargo, los festejos se extenderán hasta el próximo domingo. Y luego, pues, hoy por la tarde tenemos otra Eucaristía, donde también, pues, la gente vendrá para rendir culto a Jesús de los Milagros. Luego, el día de mañana, tendremos igual la Santa Misa a las siete de la noche, también en honor a Jesús de los Milagros. Y concluimos así, el día domingo, con misa de siete de la noche, en honor a esta fiesta, en esta cofradilla de Jesús de los Milagros. La invitación está hecha a que visite Coatepeque, un pueblo que se caracteriza por su devoción religiosa. Bueno, a todo el pueblo santaneco y a los alrededores, les hacemos una invitación a que vengan aquí a las fiestas patronales de Coatepeque, que nos visiten y que puedan saborear los platillos exclusivos de los campos de la feria, como son las papitas fritas, churros españoles, elotos locos, y sin faltar también los ricos, sabrosos nachos. Con imágenes de Santiago Ayala, Arely Parada, S.A. TV Digital.